¡Dicho y hecho! Magali, cuéntanos un poco más de Magali Ay, Magali es una chica Lesbiana Que se acepta tal y como es Y quiere ayudar a su pareja a que salga Pues del clóset Porque amor es amor y aquí todos Nos queremos por igual Pero no salía precisamente ¿Qué tan difícil puede ser? Porque tenía un entorno Tu amiga en el cual, oye, los papás Veían eso mal, la mamá lo veía mal Entonces es muy complicado hoy día En las familias del dicho que vivamos Esta situación cuando ya deberíamos de amar A quien se nos dé la gana, ¿no? Exactamente, yo creo que es la vieja escuela Que desafortunadamente antes No era bien visto, ahora no tanto Pero son más liberales Yo creo y considero que todos Tendríamos que aceptarnos tal y como somos Y aceptar a nuestras familias Con las preferencias que tengan Totalmente de acuerdo, familia del dicho Porque al final de cuentas, uno no sabe Lo que las otras personas quieren y les gusta Y a veces les imponemos ideas, por eso se generan los prejuicios Exactamente Y Anita tenía sus prejuicios Sí Porque de repente que vivas, familia del dicho Sin poder decirle a las personas Que me gusta, me gusta cantar, me gusta bailar Me gusta tal, me gusta tal Pues es muy complicado, ¿no? También Sí, o sea, también tenemos que darle la oportunidad De que se liberen De que sean ellos mismos Pero ¿Cómo ayudas a una amiga que está en esa situación? También porque como pareja te duele también, ¿no? Que digas, oye, ¿sabes qué? No te estás aceptando Me estás lastimando también Exactamente O sea, yo creo que como persona externa Es muy difícil Que ayudes a alguien a salir Si esa persona no quiere O sea, si esa persona te da la pauta Para que la ayudes a salir Ya están del otro lado Pero si no, si es muy complicado O sea, es más de uno Aceptarse y querer Que la gente sepa lo que realmente quiere O sea, es más que nada Platicar con ellos, ¿no? Claro Y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues date la oportunidad, ¿no? Y yo creo que si ustedes son padres de familia Si son hermanos Si son amigos Hay que siempre apoyar, ¿no? Más que juzgar, ¿no? Porque últimamente yo siento que juzgamos todo Y pues dejamos de apoyar, ¿no? Y ahorita tenemos Mucha gente le dice moda No sé qué estás conmigo Pero yo siento que es lo correcto Que ya podamos nosotros salir y decir ¿Sabes qué? A mí me gusta esto Me gusta ser el otro Y con toda la libertad del mundo, ¿no? Es que siempre ha habido preferencias sexuales diferentes Siempre Pero ahora, en la actualidad Son más liberales Y lo dicen más abiertamente Por eso es que dicen que es moda Pero siempre ha existido esto Siempre ha existido Ahorita se apoya más que antes Totalmente familia del dicho Pues hay que apoyar Y por eso, mi queridice Maleti Te pido un consejo Que le des a la familia del dicho Que tal vez esté viviendo Alguna situación similar A la de Magali Ay, claro Mire, el consejo que yo les doy A todos ustedes Es que siempre apoyen Y ayuden a las personas Que están a su alrededor Para las preferencias que sean Que las respeten Que las cuiden Y que no las critiquen Que las guíen por el buen camino Y pues Guiar por el buen camino Love is love Ay, me gusta familia del dicho Esa frase siempre me encanta Caray Porque recuerden familia Que entre las naciones Y entre los individuos El respeto al derecho ajeno Familia es la paz Y venimos al mundo a ser felices ¿No, mi Leti? Así es Es por eso que ahorita Ya me voy a cotorrear con Leti Mi Leti, te agradezco muchísimo Que estés con nosotros Caray, es un placer Muchas gracias Familia del dicho Los queremos muchísimo Por nada del mundo Se vayan a perder este capítulo Que va a estar buenísimo Familia toca temas muy relevantes De los cuales ustedes van a aprender Muchísimas cosas Y es por eso familia Que yo les quiero recordar Que el amor Es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso De México El amor De México ¡Gracias!